Música Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Vamos a darle bienvenida a Mariana Arestegui Buscaglia y es gerente general de Picnic, es una marca de regalos para bebés. Vamos a preguntarle por qué está en este negocio, cuál fue su motivación, porque ella es diseñadora gráfica, no sé si. Hola, Karina. Mariana, bienvenida. Cuéntame, ¿cómo sigue este negocio? Bueno, en verdad siempre me han encantado los bebés, siempre, toda la vida, y siempre sentí la necesidad de hacer algo para ellos, para los niños, para bebés. Pero en algún momento de tu vida descubriste que lo que encontrabas no era lo que tú querías regalar. Sí, o sea, las flores me encantan, pero por ejemplo cuando veía gente que recibía flores muchas veces las dejaban en la clínica, y siempre me gustó regalar cosas distintas, útiles sobre todo. O sea, te preguntaste, ¿y por qué la gente regala tantas flores y no le están regalando algo que le sirva a la mamá o el hijo? Sí, sí, exacto. Y una vez, bueno, nació la hija de una amiga, y mi hermana, o sea, yo preguntando, ¿qué le puedo regalar? ¿Qué le puedo regalar? Mi hermana me dice, ay, regálale babitas, baberos, que es lo más práctico, y nadie regala, y es lo que nunca va a faltar. Entonces, bueno, se me ocurrió y empecé a armar, le armé una canastita, una parecida a esta, con todo lo básico, y bueno, se la mandé, se la mandé y ahí empezó picnic. Y ahí, bueno, alguien vio, después me pidieron más personas. ¿Y cuál es el concepto entonces? ¿Regalar canastitas que se mejen como que te va a hacer picnic? Es todo un mundo dulce, divertido, sí, es como si te fueras de picnic, es más, bueno, acá están las paletitas, los heladitos, algo, no sé, distinto. Muy bien, y por ejemplo, en esa presentación del extremo que tienes, que es en un baldecito de metal, ¿qué hay? ¿Qué es eso? Estos son los caramelitos, son baberos, babitos y medios. O sea, están decorados como si fueran caramelos, pero aquí adentro hay una babita. Sí, acá por ejemplo hay dos pares de medias. Qué lindo, ¿qué más trae esa, ese balde? Esa acá, esas medias, babitas y baberos, babitas de felpa también, que son cuadraditas, como toallitas. Este es, bueno, un poco básico. Ya, pero ¿cuánto cuesta ese, por ejemplo? Este, por ejemplo, cuesta 65 soles. Pero son muy bien presentados. Sí, hay desde 35 soles, si es que no quieres llegar con las manos vacías, llegas con un detallito este de acá, por ejemplo, que es una babita de hombro. ¿Una babita de hombro que cuesta? Sí, 35. 35, y está linda, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí hay tres opciones de ese rango y así más o menos manejamos tres opciones del mismo rango de precios. ¿Y esto se asemeja a qué cosa? Una bombonera. Una bombonera. Sí, también tiene caramelos esta, pero tiene más, ¿no? Tiene seis pares de medias, tiene más babitas, más baberos. Interesante. Por ejemplo, a la gente le encanta esta, que son las paletas, que tienen igual, ¿no? Las medias, los baberitos, las babitas, pero es como un arreglo, en vez de las flores llegas con eso y decora bonito. Hay gente que ni siquiera quiere desarmar. Y adelante has puesto uno que asemeja a un cupcake. Sí. Qué gracia. ¿Puedes mostrarlo, por favor, Mariana? Estas dos. Sí, mira. Son dos babitas de felpa. Qué lindo. ¿Y esta cuánto cuesta? Este viene en una canastita de tres, que cuesta 65, que es del mismo rango que los caramelitos. Perfecto. Muy bien. Quiero que nos cuentes cómo vendes tu producto. Bueno, por el momento a través de Facebook o por mail o, bueno, por teléfono, contactos, amigos, amigos. O sea, en tu fanpage publicitas toda tu producción permanentemente. Sí. Mi fanpage es Picnic. Muy simple. Y ahí cuelgo las fotos, las actualizaciones. Perfecto. ¿Y cómo está reaccionando el público tu oferta? Ay, súper bien. Sí, les encanta, en verdad. Y a veces, por ejemplo, yo les doy la opción de, si es que tienen un presupuesto específico para algo y no encuentran algo que se acomode en su presupuesto, yo les armo especialmente. O sea, Mariana, por ejemplo, si yo te digo, oye, Mariana, tengo 50 soles para un regalo. Tú me das una posibilidad de 50 soles. Sí, sí, sí. Les armo y me dicen a veces, quiero dos babitas de hombro y tres pares de medias. Y armame algo con eso. Y en verdad, en mis combinaciones no hay algo así. Entonces, yo ya veo. O a veces me dicen, ya quiero tres paletas, doce labios y un muffin. Y tampoco tengo una combinación exactamente con eso. Y ya, me armo. Sí. Perfecto. ¿Cobra delivery? Sí, el delivery es aparte, dependiendo del distrito, ¿no? Perfecto. ¿Con cuánto de anticipación uno debe hacer un pedido tan personalizado como el que has mencionado? Ay, cuanto más tiempo mejor. Pero un día o dos días. Si es que es personalizado, personalizado sí con dos días, como para tener un tiempo para cranear la propuesta. Perfecto. Quiero que respitas el fanpage en estos momentos y que nos des también todas las formas de contactarse contigo para comprar. Si alguien quiere también, de repente, tener en su tienda tus productos, también es posible. Sí, 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 sí es posible. Perfecto. Vamos a ver, ¿cómo nos contactamos contigo, por favor? El fanpage es Picnic. Mi email, bueno, mi email personal es mariana.aresty.gmail.com y para hacer pedidos en pedidos.arroba.picniccosasdebebitos.com Qué bonito, realmente. Mariana, cuéntame, ¿cuál es la predicción de tu negocio? Bueno, estamos pensando hacer ropa, ropa para bebés también, incluirla en las canastas, sacar nuevos arreglos igual. O sea, vas a ampliar. Y salir, ¿cómo? Vas a ampliar tu oferta. Sí, sí, muñecos, ropa, ropa de cama, un montón de cosas, en verdad, es todo un universo. Picnic, sí, tiene harta proyección. ¿Y luego exportar también? Sí, me gustaría, he hablado con gente en México, en Chile y en Alemania. Y les ha gustado tus productos. Sí, 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 vamos a ver, bueno, poco a poco. Primero acá, establecernos bien en Lima y de ahí a... Perfecto. ¿Y en cuánto tiempo vas a incorporar estos nuevos productos en tus líneas que vas a ofrecer? Espero que a fin de año, para Navidad, a ver si es que sacamos algo nuevo. Me parece muy bien, muy bien, Mariana, muchísimas gracias, felicitaciones. Desde ya te invitamos, ah, no hemos dicho el detalle de la mantita de abajo, ¿no? Que asemeja al tío. Ah, sí, 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 ah, y otro detalle que nos olvidábamos. Todos los arreglos vienen con tarjetitas personalizadas. Con el nombre de... Por ejemplo, sí, mira, bienvenida Antonia, que es para la bebita, llegas para hacer nuestra vida más dulce. Y claro, como todos los motivos de Mariana tienen que ver con dulces, postres y demás, sin duda, está muy bien. Perfecto. Yo creo que si no te hubieras dedicado a esto, de repente ibas a la repostería, ¿no? De repente. Es algo oculto por ahí. Sí. Muy bien, Mariana, felicitaciones. Nuevamente a tu fanpage, por favor, que me encantó la idea que has traído hoy. Gracias. Sí, mi fanpage es Picnic. Bueno, ahí me encuentran. Perfecto. Y con una mantita así también, tipo mantel. Sí. Perfecto. Muy bien, gracias, felicitaciones. Y estoy segura que dentro de muy poco nos vas a visitar nuevamente para contarnos tus otros productos. Gracias, Lorena. Gracias, un abrazo para ti. Amigos, una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!